El Observatorio Malvinas Argentinas, órgano que depende de la legislatura de Río Negro, designó las autoridades de su Consejo Directivo. Como lo explica la norma, el titular del Parlamento, Alejandro Palmieri, asumió la presidencia del cuerpo, mientras que los veteranos Rubén Pablos, Jorge Torres y Ricardo Flores integran los puestos de director, subdirector y secretario respectivamente. Además, en este periodo el Consejo Directivo sumó un cuerpo asesor integrado por profesionales vietmenses de diferentes ramas sociales. Realmente la primera reunión con el nuevo periodo legislativo y presentando también acompañados por el equipo de colaboradores del Observatorio, gente de aquí de Viedma que a Don Oren también se ha sumado a trabajar en la Causa Malvinas. Y bueno, tenemos un gran desafío ahora para trabajar fuertemente lo que nosotros hablamos de lo que es la Causa Malvinas, que no solamente es la Guerra del 82, sino que tiene más de 500 años de historia y de los últimos casi 200 años un territorio usurpado. Y que normalmente cuando se habla de Malvinas se minimizan en las dos islas. Y Malvinas es mucho más que eso, son los mares adyacentes, la puerta de entrada a la Antártida, los recursos naturales, ictícolas, petróleo, minería, punto geoestratégico en los mares del sur. Entonces eso es lo que tenemos que poner y difundir con todas las herramientas que tengamos que consideramos que la fundamental de ellas es la educación. El vicegobernador Alejandro Palmieri participó en el acto por el 60 aniversario de la creación del IDEVI. La ceremonia tuvo lugar en el patio del municipio de Viedma y acompañaron al titular del Parlamento, el intendente Pedro Pesati y el presidente del organismo, Daniel Quinteros, entre otras autoridades. La ley de la creación del IDEVI fue sancionada el 4 de agosto de 1961 por la legislatura de Río Negro a raíz de una iniciativa presentada por el entonces gobernador Edgardo Castelo. En ese sentido, Palmieri entregó a las autoridades del IDEVI un ejemplar encuadernado del diario de sesiones que refleja todas las deliberaciones que llevaron adelante los legisladores que votaron por unanimidad la creación del instituto. Los primeros 60 años de vida del IDEVI, desde aquella sanción de la ley que dio origen, el nacimiento, la idea del ex gobernador Castelo de poner bajo riesgo más de 20.000 hectáreas aquí en el valle inferior de la provincia, a la realidad que es hoy un emblema, por ejemplo, en la producción y exportación de frutos secos, a un desarrollo agrícola-ganadero importantísimo y con una organización del instituto totalmente democrático, con un consejo directivo en el que forman parte todas las autoridades de la vida social y productiva de la ciudad y sobre todo con un futuro enorme. Hoy se ha avanzado mucho, queda muchísimo por hacer, por fortalecer esta identidad productiva de la región y de la zona del valle inferior de la provincia y el compromiso, como se lo transmitía la autoridad del IDEVI, de nuestro gobierno, del Estado rionegrino, de seguir acompañando las muchas y buenas ideas que tienen los productores de esta zona. Legislatura de Río Negro, herramientas para una provincia mejor.